¿Alguna vez habías escuchado de una madre primeriza con 70 años de edad? ¡Sí, eso está demente! ¡Hola, dementes! Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Desde una mamá muy peculiar hasta otra madre muy peculiar. Estas son las madres más peculiares del mundo. Ok, ok, es que quiero sorprenderlos. Y vaya que lo haré. Así que solo ponte cómodo. Estoy el profesor dementífico y sin más preámbulos. Empecemos. Hace varios años, seguramente jamás habrías escuchado algo como esto. Pero en el 2020, en medio de todo el inédito año, algo también inédito ocurrió. Y es que una mujer que no es una mujer sin hombre, pero tampoco es hombre sino mujer, estaba embarazado. O embarazada, la verdad no sé cómo decirlo. Bueno, en fin, resulta que un hombre trans embarazado llamó la atención de muchas personas al presentarse como el futuro padre con unos 5 meses de embarazo. Pero eso no es lo más extraño o lo más loco. Resulta que la modelo Dagna Sultana compartió en su cuenta oficial de la red social Instagram varias fotografías con las que confirmó que su novio, el puertorriqueño Esteban Landraut, espera un bebé que también es hijo de ella. ¿What? Obvio todo esto tiene explicación. Y es que ellos son una pareja trans que van a ser padres. Y colocando en el pie de página los sueños se cumplen, dieron a conocer su fantástica y hermosa sorpresa. Lo cierto es que esta pareja ha tenido que pasar por mucho y que hoy estén siendo muy felices es algo que no puede comprar ni el dinero mismo. Afortunadamente, a día de hoy se convirtieron en una preciosa familia con un hijo sano, cumpliendo así su más preciado sueño. Para el año 2008, Rajo Devi, una mujer india de 70 años, llamó la atención de todo el mundo al convertirse en madre primeriza de una niña. Ok, esto parece ficción, pero es totalmente cierto. Obviamente, la concepción de esta niña no ha sido natural, sino mediante fecundación in vitro. Porque en realidad estamos hablando de una señora de 70 años de edad con más de 20 años de la menopausia. Pero, ¿cómo es que esta mujer llegó a decidir embarazarse con una edad tan avanzada? Bueno, resulta que Rajo Devi llevaba nada menos que 55 años buscando un embarazo, y en todo ese tiempo no logró conseguirlo. Así que para hacerlo, decidió utilizar la técnica de la inyección intracitoplasmática de esperma, que permite que se utilice el esperma de un hombre al igual que se transfirió un solo embrión potencial para así evitar un embarazo múltiple, que a la edad de la mujer hubiese sido un grave riesgo tanto para ella como para los bebés. Pero eso no es lo más inédito de todo. Sino que el esperma utilizado fue nada más y nada menos que de un hombre de 72 años de edad. ¿What? Ok, este topo ha empezado con todo. Y eso precisamente es lo mejor de la técnica utilizada, ya que sin importar la pésima calidad del esperma, puede ser muy funcional. Sigamos en el año 2008. Justamente cuando Stacy Gerald, una mujer de apenas 73 centímetros de estatura, se convirtió en madre después de ser recomendada que no lo hiciera. Y después de muchas complicaciones de salud, sin embargo, después de mucho esfuerzo, ya entonces ayuda de mucha gente que la ama, se convirtió en la madre más pequeña del mundo. Su historia, bueno, es una de superación y coraje enorme. Resulta que contra todos los pronósticos médicos y a pesar de la osteogénesis imperfecta que padece, ha dado luz a un bebé que midió 45 centímetros, más de la mitad de su propio tamaño. Y es que los médicos le recomendaron que no debería tener hijos, ya que tiene una enfermedad conocida como huesos de cristal, y definitivamente eso complicaría la salud de ella y de su bebé. Sin importar lo que le dijeron, ella tuvo no uno, sino dos bebés. Desafortunadamente, uno de los bebés nació con algunas complicaciones, aunque su primera niña nació hermosa y muy fuerte, sin ninguna complicación de salud, y con un gran deseo de comerse al mundo. Gracias al apoyo de su esposo, Stacy superó cada uno de los retos que se le pusieron en el camino, formando así a una hermosa familia. Sin lugar a dudas, una madre ejemplar que ha luchado mucho, incluso para darle vida a sus bebés. Hablemos ahora de Cheng Lin, una mujer china de 60 años de edad, que para el 2009 se convirtió en la madre de no uno, sino dos niños, es decir, de gemelos. Resulta que esta historia es muy bonita y emotiva, y tan asombrosa que parece de novela. Todo comenzó cuando Cheng Li, al tener 60 años de edad, perdió a su hija debido a un accidente automovilístico. Aquella mujer solo tenía 28 años, tenía mucho por qué vivir, pero lo más doloroso es que no solo perdió a su pequeña, también al hombre que la había acompañado desde que apenas eran unos adolescentes, a su gran y amado esposo. Así que sola y triste por lo que había sucedido, decidió luchar contra esa soledad viendo al doctor y diciéndole que quería quedar embarazada, pero no de un bebé, sino de dos. Bueno, en fin. Cheng Lin logró quedar embarazada gracias a un tratamiento de fecundación in vitro a la avanzada edad de 60 años. Y eso sin tener presente que hace varios años, había comentado que no tendría más hijos. Sin embargo, todos sus familiares y amigos quedaron igual de destrozados que ella, así que la animaron y apoyaron para que lo intentara, claro, aprovechando los avances de la medicina moderna. Sin lugar a dudas, un caso de lo más impactante. ¿Conoces a Valentina Vasiljeva? Fue la primera esposa de un campesino llamado Feodor Vasiljev, de Shuya, Rusia. ¿Tampoco sabes quién es? Bueno, te comento que son los progenitores de la familia más grande del mundo, y es que ellos dos tuvieron la alocada suma de 69 niños en total. Sí, buena completa locura, ahí sí, hablo de pensar que tener tantos hijos iban a ser felices. La familia vivió en el siglo XVIII, entre los años 1707 y 1782. Según el libro de los récord Guinness, ella ha sido la mujer con más hijos de toda la historia. Y es que esta mujer, para llegar a tal suma, tuvo que pasar por 27 labores de parto. 16 resultaron en mellizos, 7 en trillizos y 4 en cuatrillizos. Ok, eso tuvo que doler. Obviamente ya no dio a luz durante todo el tiempo de su vida, y si calculamos si tenemos en cuenta sus años fértiles, podemos dar como resultado que tuvo aproximadamente entre 1725 y 1765 para tener a sus hijos. Esto nos da como resultado 40 años para 27 nacimientos. ¡Diantre, señorita! Aunque pueda parecer como algo imposible, todos se tienen en cuenta con los embarazos múltiples, y aunque no se sepa mucho más de esta familia, sí resulta bastante curioso al saber que tuvieron tantos hijos en tan poco tiempo. ¿Qué tal si son vampiros y con su larga vida tuvieron esa gran cantidad de hijos? Piénsalo, podría ser una posibilidad. ¿Alguna vez vieron esa serie llamada Los Sustitutos? ¡Exacto! Esa mera en la que los dos niños llamaban por un teléfono a un señor y contrataban a unos sustitutos para mejorar sus vidas. Pero aunque en este caso no puede cambiar al mocoso que pariste, sí puedes llamar a esta mujer para tener uno. Ella es Carol Horlock, una mujer de Inglaterra que sentía que quería ser algo más trascendental que su trabajo diario en una lavandería, así que se encargó de innovar en el mundo de los partos. ¿Cómo? Bueno, siendo una madre sustituta. Esta mujer apenas leyó acerca de las madres sustitutas, sintió que esa podía ser la vía de escape con la que podría sentirse realizada, entregando felicidad a padres que no podían tener hijos. Y como ella ya había tenido a sus mocosas, o sea, dos hijas, Stephanie y Megan, de 22 y 19 años actualmente, decidió mejer en aquel negocio y romperla toda en el mercado, metafóricamente claro. Esta mujer sin lugar a dudas encontró su profesión ideal, y alcanzando hasta la suma de 13 niños en total, ella comenta que cada que pare para una familia siente que está reviviendo la misma satisfacción que con el primero. Ok, qué bárbara esta mujer. En total ha ayudado a 13 parejas que por distintos motivos no han podido ser padres a cumplir su sueño en 9 ocasiones, utilizando bolos propios y en otras 4 donados. En realidad ella no pide pagos por esto, ya que es una práctica ilegal, pero sí es cierto que las personas que ella ayuda, la ayudan a ella. Claro, por debajo de la mesa, por supuesto. Impresionantes casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble topic y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos, aunque el caso número 1 me dejó impresionado. Esa mujer sí que tiene un corazón gigante, ¿no lo crees? Bueno, eso fue todo, amiquito mío. Ahora, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!